¿Qué es la militancia guerrillera en los 70's? Yo empiezo a preguntarme un poco por este panorama de la militancia guerrillera en los 70's y me di cuenta que esta posición particular que tengo como hija de una mujer que milito en el M19 me brindaba un acercamiento particular a las experiencias militantes que no veía en la historiografía digamos clásica sobre movimientos guerrilleros en Colombia. Un momento y un lugar de agitación política de diferentes actores proponiendo, protestando, discutiendo el panorama político nacional. Los lectores se lo van a encontrar desde una perspectiva micro. Es decir, se van a encontrar con ese panorama contado por personas que lo vivieron, que lo experimentaron, que estuvieron allí y que hacían particularmente parte de la militancia urbana del M19 aquí en Bogotá. Algunos protagonistas de esta historia están en sus barrios pintando en las paredes Bolívar, tu espada vuelve a la lucha. Y empiezan a vivir la militancia política en medio de una vida urbana, en medio de una dinámica de clandestinidad porque ellos no dejaban de ser habitantes de la ciudad, de tener trabajos, de tener familias, de tener hijos. Entonces esta dinámica continúa. Los personajes tienen la doble vida de ser papás, mamás, hermanos, hermanas, estudiantes, profesores, trabajadores, vecinos y además ser militantes. Intentó demostrar esas experiencias en su diversidad, no salirse un poco de la idea de que hay una categoría única de guerrillero, que el guerrillero es de una cierta forma que hay un conjunto de características que comparten absolutamente todas las personas de los movimientos guerrilleros, sino pensar la diversidad de trayectorías de vida, de experiencias que llegan al mundo de la militancia guerrillera. Ese era un poco el interés y desde allí partí para hacer la investigación de la cual es producto este libro. El movimiento fue mucho más que una actividad política adicional a la cotidianidad. Se cruzaba con los momentos de ocio, con las labores domésticas, con las celebraciones, con las actividades familiares, con las relaciones afectivas y con la sexualidad. El movimiento fue mucho más que una actividad política adicional a la cotidianidad. El movimiento fue mucho más que una actividad política. Gracias.